Fernando, recuerdo hace algunos años una entrevista que te hizo el maestro Jesús Quintero, en donde decías lamentar profundamente haber nacido español. Mi pregunta es, ¿aún suscribes dicha frase? ¿Lamentas profundamente haber nacido español? Son frases que dices en un determinado momento cuando estás calentito, calentito por lo que sea. Es verdad que desde muchos puntos de vista lamento haber nacido español. Por ejemplo, yo sé que si hubiera nacido francés, yo como escritor hubiera sido muy respetado, cosa que en España ni yo ni ningún otro escritor lo es, porque en España, por culpa de la aristofobia que denunciaba Ortega, cualquier persona que destaque inmediatamente la gente va a cortar del cuello. Eso en países como Inglaterra, como Francia, seguramente como Estados Unidos también no sucede. Entonces, yo siempre he lamentado un poco, sobre todo en los últimos tiempos, viendo lo que está pasando en España, pues siempre he lamentado haber nacido español. Yo, mi abuelo era francés. Mi madre pudo ser ciudadana francesa. Elogió ser ciudadana española porque mi abuelo se había trasplantado para vivir en España, bueno, cuando era todavía una persona joven. Pero yo tenía cierto derecho a ser ciudadano francés. Si yo hubiera sido ciudadano francés, optando por, en fin, esa posibilidad que me brindaba efectivamente la legislación francesa, pues, por ejemplo, a mí no me hubiera podido meter en la cárcel franco. Bueno, eso, la verdad es que a mí, en fin, esta dimensión épica que yo tengo, la verdad es que me divertía bastante lo de ir a la cárcel. Pero, vamos, no me hubiera podido meter en la cárcel porque yo era francés. O, si yo hubiera ido a estudiar en la Sorbona en lugar de estudiar en la Facultad de Letras de Madrid, bueno, pues probablemente tendría una dimensión cultural, una dimensión filosófica, tendría una formación superior a la que tengo. Sin duda alguna, mis libros, en lugar de venderse lo que se vendan, se venderían diez veces más, que es lo que sucede si eres francés. Bueno, todas estas cosas, en fin, en España, verdaderamente, hay muchos motivos por los cuales uno puede lamentarse el español. Entre otros, el caínismo. Fundamentalmente, este caínismo que está, otra vez, en las calles de España, en fin, alrededor de esta dichosa campaña electoral de Madrid. Entonces, todo eso horroriza bastante. Pero, claro, al mismo tiempo, oye, soy escritor español, escribo en lengua española, mis hijos son españoles, mis amigos son españoles, mi casa de verdad está en Castilfrío. Claro, no puedo evitar ser español. Entonces, de la misma manera que yo a Jesús Quintero le dije eso, bueno, pues también cuando estaba en el exilio, cuando estaba en Japón, tenía tal nostalgia de España, que me puse a escribir aquel obrón Galgo Lisiabidis, una historia mágica de España, en cuatro volúmenes, y que llegué a extremos tales, con esta nostalgia del exilio, que Virgilio cantó también, no, que Ovidio cantó también, llegué, estando en Japón, a encargar a mi madre una churrera. ¿Tú sabes lo que es una churrera? No. Eso que sirve para hacer churros. Es una especie de artefacto, que es la harina de los churros, te la apoyabas en el hombro y salía, en fin, un pitorro, salía, en fin, el churro en el aceite hirviendo. Cuando llegué a encargar una churrera, porque quería desayunar churros en Japón, bueno, por supuesto, mi madre no vio nunca la churrera, que además era un artefacto, imagínate, vamos, hubiera sido detenido en todas las aduanas del mundo, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tengo las dos dimensiones, ¿no? En fin, al fin y al cabo, tengo un libro mío, que se titula, Y si habla mal de España, es español. Es una tradición, los españoles siempre han hablado muy mal de España, ¿no? Entonces, con eso, demuestres, al mismo tiempo, que eres más español que nadie. Pero claro, tú fíjate que, hombre, difícilmente puedo decir totalmente en serio lo de Lamento de Haber Nacido Español una persona que ha dedicado una parte muy gruesa, una parte muy importante de su obra literaria a España. Cuatro volúmenes, Gárdol, Chávez, Historia Mágica de España, La España Mejor, La España de la Mística, La España Heterodoxa, La España Rebelde, La España del Inconsciente Colectivo, La España de la Espiritualidad, etcétera, etcétera. Cuatro volúmenes, vale. Luego, llega La España Mala, España Cainita, La España de la Guerra Civil, La España de Muertes Paralelas, La España de la Muerte del Padre, otro tocho. No son cuatro volúmenes, son uno, pero un grueso volumen. Luego llega, exasperado por toda, en fin, por toda la mala educación, por toda la vulgaridad, por toda la chabacanería imperante España en las dos o tres últimas décadas, estallo y escribo ese libro que se titula precisamente, y si habla mal de España, es español, en cuya portada se ve un toro, el toro de Osborne, este cerebro, en fin, que estaba por todas las carreteras, con tres pares de banderillas. De esos pares de banderillas, un par de banderillas es la bandera rojigual, de la española, otro par de banderillas es la señera, la bandera catalana, y otro par de banderillas es la icurrilla, la bandera vasca. Bueno, este es un libro verdaderamente donde yo estallo contra España. Y luego escribo, y ahí, en fin, me meto en el lío padre, un cuarto libro sobre España, que es otra España mala, la España corrupta, la España de la revolución. La canción de Roldán. La canción de Roldán, ¿no? Entonces ya llevo cuatro Españas, una buena, la España mágica, otra mala, la España tágica, la España de la guerra civil, muertes paralelas, otra mala, la España hortera, si se habla mal de España en español, y otra mala, malísima, que es la España de la corrupción, la canción de Roldán. Y la verdad es que para culminar todo este ciclo de mi obra, lo que pasa, Luis, es que yo tengo 84 años, caramba, pero yo cuando iba precisamente a presentar en las Islas Canarias, hace pocos años, el libro La canción de Roldán, me di cuenta en el avión que me llevaba a las Islas Canarias, a Las Palmas, me di cuenta de que me faltaba otra España, para completar mi ciclo sobre España, que esa España, coincidiendo con la primera, era buena, que es la España heroica. Es verdad que España, dentro de sus infinitos males, ha sido un país de gente muy heroica, un país, en fin, de gente que ha alcanzado la sublimidad en muchas ocasiones. Entonces, yo, para culminar, en fin, toda la parte de mi obra dedicada a España, España buena, la mágica, España mala, la trágica, la guerra civil, España mala, la hortera, España mala, la corrupta, y ahora, para cerrar el ciclo, esa especie de cadena áurea, una España buena, que sería la del heroísmo, la del valor, la de la audacia, la sublimidad, en definitiva. Pero claro, acometer esa obra es meterme otra vez en un lío semejante al que me metí cuando me puse a exigir Gargolis. Y si a mí, dice, chico, a los 84 años, por muy optimista que uno sea, una persona que, como zafí en el metro, como te explicaba al principio, piensa que ya ha empezado a envejecer, que ya ha aprendido a envejecer, pues, hombre, la verdad es que no sé si voy a ser capaz de acometer esa tarea. Pues esperemos que sí, Fernando. ¡Gracias, Fernando!